Hola, ¿qué tal chicos y chicas de Capricornio? Vamos a ver cómo andan las energías del amor que está haciendo tu persona especial y tú también, ¿cómo andas? Muy bien, así estamos arrancando con las energías Chicos, es una lectura general, puede que resuene con todos, si no es así, déjala pasar El universo ya sabe para quién es esta lectura. Puedes ir a ver el otro video de tu pareja También hay más videos aquí en el canal No tienen tiempo, ahí puedes encontrar una ayuda, un consejo que te va a ayudar a mejorar la relación que tienes con tu alma gemela Si tú quieres una lectura personalizada, aquí en pantalla está mi número de WhatsApp para que entres en contacto y pidas esa lectura personalizada en base a tus energías y la de tu persona especial Más 52 55 7 7 6 3 2 3 3 9 Totalmente en vivo para ti, con diversas opciones de tiempo para que elijas aquella que más se ajuste en ti. Muy bien ¿Qué está haciendo tu alma gemela chicos de Capricornio? Está pensando en ti Está soñando y tiene el anhelo y te está recordando en todo lo que hace Si crees que esta persona no se acuerda Aquí está. Te mira en la gente, busca tu rostro, tu alegría, tu plenitud. Esto es lo que sentía. ¿Y qué estás haciendo tú? Ahora tienes esta energía de centrarte en ti. Ya tienes más inspiración divina Ahora ya estás en una situación de mirar bien qué es lo que quieres pero bien con una iluminación divina con una guía interna. En eso te estás basando en tus energías Así estás vibrando con la iluminación ideas creatividad. Quieres hacer muchas cosas con esta relación Muy bien Vamos a ver ahora el consejo de la diosa para tu persona especial Aquí lo tienes Le dicen que le llega el tiempo tranquilo y tiene que tomar un tiempo para que esta persona esté tranquila y pueda descansar y meditar y contemplar realmente lo que le rodea Escuche su voz interna y pueda decidir el avance en la relación para todos aquellos que están alejados ¿Y qué les dicen a ustedes chicos y chicas de Capricornio? Sal fuera Algunos les dicen Has estado demasiado tiempo encerrado Sal fuera y consigue aire fresco Conéctate a esta energía del aire para que limpie despeje dudas situaciones y bloqueos que vienes viviendo Es así que lo podemos tener Si nosotros nos proponemos en ello Esto se puede dar Muy bien Vamos ahora a ver qué guía divina les van a dar para ayudar a esta relación y qué mensaje hay Llega para ustedes el ángel de la guarda Ustedes tienen que hacer alguna concentración en algo que quieren enfocarse y también les dicen todo lo que has pedido esa oración es respondida Aquí algunos de ustedes han estado llorando han estado preocupados han sentido que la relación no se ha dado ese avance y aunque ahí tienen la pasión la chispa y han pedido a Dios el universo que esta persona se concentre en la relación sepa qué es lo que quiere y regrese eso es lo que he estado pidiendo porque tenían aquí ya la relación algunos ya tenían el compromiso ya más formal pero simplemente hubo aquí un caos una situación donde ya no hubo claridad mental y hubo pensamientos y situaciones que se presentaron y hizo que la relación se terminara para algunos de ustedes esto es lo que está pasando Hubo aquí situaciones de confusión que simplemente provocó que la relación ustedes se alejaran esto es lo que está pasando que es lo que veo aún así ambos saben que tenían aquí una relación muy bonita se apoyaban había amor y era una pareja que ustedes para donde quiera disfrutaban esos momentos de plenitud de pasión de amor de alegría el compartir el convivir y eso es lo que tú quieres Capricornio que se vuelva a dar porque hay una tristeza enorme aquí y por eso te has mantenido en esta actitud de que tú todavía estás aquí y le has ofrecido todo y esta persona puede ser que nada más se queda observando y no da ese paso que tú quieres y esto a ti te duele te lastima esto es lo que estoy viendo pero se van a dar los cambios para que ya no estén sufriendo algunos han llorado por esta persona eso es lo que se está mostrando aquí ha habido dolor y sufrimiento llanto el ángel aquí está apoyándolos para que se dé este cambio esa transformación otros tienen este amor alejado no está cerca y esto les impide a veces por cuestión económica ir a visitar a esta persona ustedes quieren verlo quieren reunirse con él o con ella saben que esta persona es maravillosa y no logran olvidarla pero la situación económica ha impedido que algunos estén juntos pero va a llegar dinero van a tener dinero para ese viaje es lo que te dice el ángel para que ustedes se vuelvan a ver se vuelvan a reencontrar y ahí tienen la posibilidad de retomar esta relación y vivir ese amor y esa chispa esa pasión entre ustedes esto es lo que viene muy bien vamos a ver ahora que les dice el tarot bueno todas esas situaciones de confusión de no saber de no saber qué hacer ya tu persona ya sabe que tiene ahora que enfocarse porque así está vibrando con esta energía esta plenitud y es ahora que quiere trabajar en ello para recuperar la estabilidad entre ustedes esto es lo que quiere ofrecer esta persona si hay movimiento como te das cuenta para que esta comunicación entre ustedes se dé el universo es aquí hay energía divina que va a influenciar para que este movimiento se dé y vuelvan a retomar esta relación juntos de la mano algunos chicos que están aquí relacionados aries leo y sagitario esta es la energía que está aquí vibrando que va a pasar van a tener este triunfo van a recuperar esa relación aquí lo tienes mira nada más toda esta energía la pasión el entusiasmo para que vuelvan a tener la estabilidad se van a enfocar en ello si hay que hablar si hay que volver a retomar la comunicación expresar lo que sienten el uno el otro para que esta situación mejore vivan ese pleno amor de almas gemelas retomen la relación y se dé el avance este proyecto de vida se pueda dar aquí es lo que veo se pueda manifestar y el triunfo ya en ustedes estaría aquí vamos a enfocarnos en esta energía en esta posibilidad de quitar los obstáculos todo lo que estuvo bloqueado detenido esto ya el universo está dándoles el impulso para que mejore la relación en ustedes muy bien vamos a ver ahora la energía lunar para tu persona especial aquí la tienes y para ti la energía mira nada más que hermosa carta aquí la tienes y tenemos aquí la energía de tu persona especial está pensando en la pareja pero se siente un poco ahí bloqueado pero ya sabemos que está el universo ayudando y lo único que le piden es que tenga confianza que es el principio de un gran cambio las ilusiones las tiene entonces esta vibración le va a ayudar a dar este impulso que le hace falta a tu persona especial alma gemela y a ti que te dice esta energía que tienes que tener esta resistencia esto que tienes tú mantengas bien firme y el control de todo lo que quieres lograr enfócate en ello mira tú puedes en tus manos tienes ese gran poder de avanzar de hacer todo lo que tú quieres eres abundante tienes una fuerza interna tienes que tener esta resistencia para avanzar muy bien y cuál es la energía que viene a equilibrarlos aquí lo tienes energía de creación ustedes tienen que enfocarse en volver a crear esta relación que todo vuelva a fluir en su centro de poder porque esto ya lo pueden hacer ustedes pueden crear de nuevo ustedes están pensando en esta relación y esta persona está pensando en ti por lo tanto esta relación puede darse el avance en tener toda la relación estable con firmeza todo lo que yo quiero esto se puede manifestar en todos los sentidos vamos a enfocarnos en ello y mirar hacia adelante esta es la energía que va a darles este equilibrio a ustedes y el cuarzo a la piedra que vas a ir a buscar Capricornio para que los ayude se llama crisoprasa busca qué cualidades tiene qué propiedades el por qué les ha tocado a ambos y pueda mejorar más esta relación muy bien para que la busquen esta es la piedra el cuarzo que les ha tocado a ustedes crisoprasa continuamos muy bien vamos ahora qué mal les van a dar para que les ayude a esta relación se mueva todo esto y lo primero es liberarte todas aquellas cosas que tú has estado bloqueado detenido en el tiempo vamos a quitarlas y vamos a vivir el pleno momento atrevernos a disfrutar de estas aventuras de estas experiencias para crecer y aprender lo que tu persona especial también trata porque todo es un aprendizaje mutuo en la relación perdonarse de algunas situaciones que tienen ustedes dejar las antiguas culpas lejos de ustedes porque todos podemos cometer errores pero si nos enfocamos en ello no va a avanzar la relación así que todos tenemos una oportunidad porque el universo Dios siempre nos ayuda a sus hijos porque nosotros no vamos a dar una oportunidad a una persona y más si está esta conexión y hay amor perdona los errores que esta persona está cometiendo ese consejo que te están diciendo y también que viva la plenitud porque tú te mereces siempre lo mejor aquí lo tienes debes saber que mereces recibir cosas buenas en todas las formas esto va a llegar a ustedes dejen de preocuparse chicos y chicas de capricornio para que el universo pueda ya intervenir y se abra ese camino y salgan esas dudas confusiones esa situación de alejamiento se vaya entre ustedes muy bien vamos ahora a ver el consejo del ángel guardián quien viene en este momento les toca aquí está esta carta tan hermosa que es el ángel de la sabiduría viene a conectarlos en su poder interno para que decidan y también tu persona darle esta sabiduría para que interiorice y se mueva en base al amor que siente así también tú puedas seguir adelante y conectarte a tu sabiduría interna lograr todo lo que te propongas en la vida pero sobre todo estar pleno y feliz tener esa estabilidad liberarnos de situaciones que simplemente ya no es bueno tenerlas es lo que te están dando este consejo perdonar situaciones y crear la vida que quieres tener al lado de tu persona especial hasta aquí chicos este video regálame me gusta apóyame suscríbete aquí al canal de Centro Tenea Espiritual comparte este video en las redes sociales y te recuerdo que tenemos terapias de desbloqueo en el amor en la salud y en la abundancia para que estés bien y tengas una vida plena gracias a todos chicos y chicas de Capricornio nos vemos en otro video yo soy Estibia te mando un fuerte abrazo bendiciones infinitas para todos hasta pronto hasta pronto